¡Hijo, ya lo parto de la dieta! ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Todo esto para este domingo? Sí, por supuesto. Con el Telebingo triple, lo mejor para mamá. ¿Salen o salen tres Hyundai i10, cero kilómetros? Sí, salen o salen. Además, 50 cocinas, 50 hornos eléctricos, con 1.600 millones en los pozos más grandes y espectaculares vehículos. Un camionazo Mercedes-Benz, una Amarok, una S10 4x4 y el Super 8 fácil de ganar. Mamá, para vos lo mejor. Telebingo triple, mucha plata, mucha alegría.